Muy buenos días, hermanas, hermanes, estamos listos para Necesito una amiga. ¿Qué es realmente una amiga? ¿Qué es realmente ser una amiga? Carambolas, ese honor le queda grande a mucha gente. Ese privilegio de amistad que se le otorga a alguien, a veces, o más de las veces, le viene quedando súper extra grande, porque la gente no sabe ser amiga, la gente realmente lo único que sabe es ser traicionera, falsa, mentirosa, conflictiva, y peor aún, te denigran de una manera tan cabrón, que ponen entre dicho la verdad sobre la mentira. ¿Por qué te digo esto? Porque dices, ¿cómo no creerle si eran amigos? Pero hay que ver lo que te dice, y hay que ver con la hazaña en que lo comienta. 913-406-8659, si tú necesitas una amiga, hermana, hermano, hermane, aquí estoy yo, yo sé ser amiga, pero tengo un problema como amiga. No me gusta que mis amigas me mientan, no me gusta que mis amigas me usen, y te voy a explicar en el usar. Si bien es cierto que de antemano sabes que como amiga soy vidente o tengo otras cositas por ahí, no me llames para eso, porque esas amistades no me interesan. La gente que solo te busca porque te necesita, o porque puede conseguir algo de ti, esa no es amiga. Y créeme, que de esas amistades te debes de alejar. Necesitas una amiga, una amiga donde descargar esa frustración, eso que traes, bien sencillo, mi cielo. 913-406-8659, y tú y yo tendremos esa plática. Hola Jessica, buenas tardes. Hola querida, ¿cómo estás? Mi cielo. Bendiciones. Muy bien, gracias. ¿Cómo va tu mañana? Contame. Ay, no sé por dónde empezar, muchos problemas. Los problemas son gratis, querida, ¿viste? Sí. Los problemas son como los pelos del culo, mientras más los rasuras, más te salen, hermanas. El tema es que a veces hay, es que no sé, dan ganas de disparar, pero estoy muy cansada, la verdad. Ya. ¿Pero disparar qué, querida? Es que trabajo y de un tiempo para acá, no sé, las cosas no me salen, se me está como entrancando las cosas, mis hijos no consiguen trabajo, el negocio de mi esposa está trancado, tampoco se mueve. Mira a vos. Dos de mis hijos se mudaron, yo tengo cuatro varones, entonces acaban de mudar, los hermanos. Cuatro varones, puro culo ajeno, digo colágeno. ¿Qué edades tienen los sobrinos, hermana? 29, 27, 25, 24. Ay, me quedo con el de 24. Los otros tres ya están clausurados, hermana. Ya eso es jocoque, ya no es colágeno, hermana. Pero, o sea, entendamos una cosa, nos está yendo un poquito, pues, no como nosotros quisiéramos, pero pues ya está, los tiempos de Dios son perfectos. A mí, no siempre vamos a agradecer y estar agradecidos cuando nos va bien, también tenemos que aprender a agradecer cuando las cosas no nos salen. Sí, yo entiendo eso, sí. ¿Pero por qué la desesperación? Bueno, es que los dos hijos que viven conmigo no consiguen algún trabajo y después se les corta, otra vez se quedan sin trabajo y yo hago la empresa de casa y también tenía un trabajo muy bueno y no sé por qué se me cortó esta semana, la señora me cortó y no sé, era una entrada media grande y está, ahora se me complica porque tengo dinero, un préstamo que pedimos para el negocio, el negocio venía bien el mes pasado, pero este mes empezó a bajar, bajar, bajar y después también se estresa mucho. Hermana, los negocios son como los niños, hay que dejarlos crecer y en un mes, mi cielo, eso no es negocio todavía, tendría que pasar un año, un año para que el negocio madurara. El mismo departamento de rentas internas, conocido como el IRS, el primer año te lo da de pérdida. Sí, sí, yo sé, sí. Entonces, querida, fue un golpe de suerte que el primer mes le fuera bien, pero bueno, no es para contar ese dinero, realmente lo que se hace es para reinvertirlo o pagar el préstamo en este caso, pero imagínate, che, si tú te llevo el dinero y te lo gastas, estás pa'l culo, porque ese dinero no era tuyo. No, el dinero, el negocio ya tiene como tres años, nos mudamos de lugar, entonces ahora estamos pagando casi el doble de renta porque no teníamos espacio donde estábamos. Pero te cambiaste de lugar, querida. Sí. Es volver a empezar. Es volver a empezar. Es un bebé. Pero eso es. La vida es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y la vida, como las carreteras tienen subidas, bajadas, curvas, rectas, así va. ¿Qué quieres que te diga, mi cielo? Bienvenida al mundo actual. Sí, sí, eso sí. Creo que, no creo, pues tú, mi hermano, lo estás frustrada. Pero esa frustración, lo único que te ayuda es a que te vaya más mal, porque ya estás decretando que las cosas no están saliendo bien, ¿viste? Sí, eso es lo que siempre dices, siempre me acuerdo. Cuando me pongo así, me acuerdo de lo que usted dijo. Pero mierda, ¿de qué sirve que lo digas después de que ya lo cagaste? Y no es, mierda, díjole Jessica, que hay que decretar positivo, sí, pero ya después de que diriste lo que no debías. Sí, sí, sí. Entonces, de nada sirve cagarle y luego quererla limpiar. Y estar como el pato, tres pasos, una cagada, ¿no, hermana? Una cagada, sí. Sí. ¿De dónde eres tú? Uruguaya. De la Siguarasha, Uruguaya. ¿Y cuánto tienes en este país? Veinte años. Jesús, yo tengo cincuenta. Y todo ese mes es difícil. Ay, no. Sí. Cinco, mira qué hora fui al mandado aquí ayer, hermano, a California, está cabrón. Un dólar, un limón. En mi puta vida yo he pagado un dólar por un limón. Yo vengo donde son doce limones por un dólar. ¡Ande! No voy a traer limones para vender, hermana. ¿Viste, querida? Ay, Dios. Fíjate, las cosas sencillas que a veces uno compra, las pendejadas esas, las papitas, hermana, cuatro dólares la bolsa en gatú, madre. Dije, no voy a comer chips. ¡Cariísimo! Pero uno quiere vivir en los Californias, ¿viste? Sí. Ya lo dije yo, Ángeles Acosta, no me esté chingando. Ya sola yo me lo dije. Oye, hermana, ¿tú en qué parte de Estados Unidos está? Chessy City, New Jersey. ¿En dónde? En Chessy City, Nueva Jersey. ¿Kansas City, Nueva Jersey? Sí. ¿Hay Kansas City en Nueva Jersey? No, Chelsea City. ¡Ah, Chelsea City! ¡Hermana! ¡Ay, no! Dice que en Wisconsin un limón está en $5.99. ¡Esa no te la compro, hermana! ¡No mames! ¡No! ¡Esa sí te la mamaste! ¡No! $5.99, no mames. ¡No! O sea, hay que mamar, pero no hay que prenderse de la bufre. Pues, ¿qué te puedo decir, querida? ¿Soportar? ¿Poner el lomo? Ahorita que es tiempo de vacas flacas. Ya vendrá el tiempo de las vacas gordas, hermana. Tú tranquila. Cuídate mucho. No creo que la hermana tenía pregunta. No, no, no platísimos. Bueno. Hola. Hola, Jessy. Buenas tardes. Buenos días. ¿Aca dónde estoy yo? Ah, bueno. Buenos días allá. Buenas tardes acá. Y buenas noches más allá. Sí, sí. ¿Cómo estás? Quería saludarte. Bien. Bien. Este... No hay muchas dudas, pero bien. ¿Dudas? Ajá. La vida es una duda, hermana. Toda la vida es una duda. Sí. Sí. A veces las malas decisiones que uno toma siempre traen. ¿Tú crees? Consecuencias. ¿Por qué te hiciste, chingaditas madres? Ah, pues es que estoy entre... Estoy como confusa de cambiar de aire. Tres, pero temerosa también. Ahora que de aire, ¿por qué vas a poner aire con condition o qué? De lugar, pues. ¿Por qué? Bueno, chicas, cuéntame. Ah, pues es que tengo ganas de irme a otro lugar, pero tengo miedo, la verdad. ¿Miedo de qué, tú? De que no me vaya tan bien. También puedes. ¿Tú crees? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque sería con mi hombre de vida y aquí donde estoy ya me he acostumbrado. Y no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal. Pero me gustaría irme a otro estado, otro país. ¿Otro estado o otro país? A ver. Empecemos por... ¿De qué país vienes? No, pues yo estoy en Nueva. Pero me gustaría ir para Estados Unidos. ¿Para Estados Unidos? Sí. ¿Y tienes papel hours para venir para acá? No exactamente. Entonces no tienes. Ajá. Sí. ¿Verdad? Porque no exactamente, o sea, ¿cuál es lo exactamente? Bueno, quería casar a alguien. ¿Ya? Desde que me puse los lentes sabía que esto era una mamada. Sí, hermana. Yo, mira nomás con tantito pedo, ya sé que cenaste. Ajá. Y desde que empezaste con tu pendejada de que dudas y dijiste riata ajena. Claro. ¿Verdad, bonita? Fíjate lo que hacen cinco pulgadas de carne. Hacer que una mujer cambie su estabilidad, su tranquilidad, su paz mental por cinco pinches pulgadas de riata. No mames. ¿Es en serio? Sí, ya sé que estoy mal. Entonces, ¿pero de qué sirve que lo sepas si te vale magres? Pues es que no sé cómo hacerle para salir de ahí. ¿Así como te metiste? Igual. Es bien difícil. ¿A poco? ¿Qué te puede ofrecer una persona que tiene una relación? ¿Qué te va a dar? ¿Lo mismo que a la otra? ¿Puras mamadas y mentiras? No. Ah, bueno. Si vamos a ser amigas, hablemos con claridad y con sinceridad. Si vamos a ser hipócritas, aquí colgamos, hermana. Y sigue tu cuentecito de felicidad, de amor, de paz. Y que viva el amor. Y que el amor no tiene fronteras. Déjese de mamada, señora. Ya está vieja y tiene canas en la panocha. Sí, yo sé. Para andarse intentando una vida de chavita y de jovencita. ¿Cómo puede ser esto, hermana? Entonces, es que fue algo así raro que se dio. Y a lo mejor porque, como le digo, he tenido malas experiencias. Y a lo mejor por mis malas decisiones. Bueno, perdón, por mis malas decisiones. Y como que esto fue algo así bien fuerte. Que como que me está podiendo mucho. ¿Pero cómo te puede poder algo que nunca ha sido tuyo? Bueno, ¿en serio que estamos bien pendejas como mujeres? Sí, la verdad, sí. Pero mal yo. ¡Ay, no! Y luego dicen. Hermana, búscate un chacal que te ame. ¡Chinflen a su abuela! Así son estoy bien. ¿Qué? Es que ese era el punto. Yo no lo quería. Conchita. Conchita, me quieres oír grosero. Vete mucho a la verdura para que te hagas tu caldo. ¡Órale! Pinche concha. Luego, luego se ve que la concha no es familia. ¡Ay, no! Oye, hermana. Es que mira. ¿Qué quieres? Que te madre como te madre la otra gente. Eso quieres. Y luego después, cuando te vas y decir así. Pobre pendeja. Pobre ilusa. Pobre gata de callejón. Maullando por un pinche gato viejo. ¡Ay, no! ¡Híjole! 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 ¡Ay, no! Hijo, fue peor que haberme agarrado en la camioneta y le dijeron. ¡No! Hermana. Se necesita estar muy pendeja. O se necesita no tener nada de amor propio. Para creerse esta estupidez. ¡Lupe! Sí, ya lo sé. ¿Cómo no te tengo cerca para darte una pinche zarandeada con un barrote? ¡Darte una limpia! Como las que te daba tu mamá con la chancla. ¡Y ahora, hija de su pinche madre! ¡Está enamorada! ¡Aprinda a lavarse los calzones primero! Pero en tu caso... Es lo que hace falta. En tu caso ya no son calzones. Ya es pañal, hermana. ¡Ay, Dios! ¿Por qué le tienes tanto puto miedo a la soledad, tú? Pues yo creí que ya lo había superado, o sea... ¿A poco? Pero creo que ya no. Veo que no. ¡Ay, Dios! ¿Qué? No tiene razón. Pero me niego a aceptarlo. ¡Ay, ese estupido! ¡Tú y el ángel están igual! ¡No aceptan su puta realidad! ¡Viva en su mierda! ¡Allá están bien! ¡Pero a mí no me estén chingando la borrega! ¡Hermana! ¡Mírate! ¡Agarra un espejo y mira lo que hay ahí abajo! ¡Ya no está como antes! ¡Sí, ya! ¡Pero qué crees! ¡Me enamoré! ¿Es en serio, Rudy Valencia? ¡Me apunté! ¿Y dónde conociste este cara de verga, tú? ¡Aquí! ¡Aquí! Estaba yo bien tranquila y llegó y cuando me esperé me apunté porque yo estaba bien definida en lo que quería y en lo que estaba haciendo, ¿ves? Pero, pues, después me fue ganando y me atendejé. ¿Cuánto tiempo tienes con el cerdo ese? Tres años, perdón. Tres años. Sí. Y ahora que se va, pues va con la familia, ¿no? ¡No me empujes, cabrona! ¡Háblame! Sí, pues. ¡Pues sí! ¿Y ahora qué? Ya se fue hasta en otro lugar y pues ya. ¡Ah, felices los cuatro! Eso es. ¿Qué parte de él a su culito no entendías? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya lo estoy entendiendo. Hermana, estuvo bonito mientras se pudo, todo estuvo bien. Pero ahora me vienes con la mamada que te vas a ir a seguirlo. ¿Ahora para qué? Sí, tiene razón. Bueno, sí, lo que no fue aquí no va a ser allá, ¿verdad? ¡Ay, gordita linda! ¡Ay, no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes debilidad para nochar? ¡Ja, ja, ja! Creo que sí. Tienes que poner más fuerte la pepa, hermana, para que no te gane. ¿Y cómo hacerle si no se puede? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo yo sí pude? Porque tú eres chingona, uno no Ay, ahora qué chingona ¿Qué va a hacer? Hermana, yo también veo las parejitas Y se me hacen bien bonito Yo también veo los matrimonios Ay, qué chingón Pero lo que no está para ti, no está para ti A esta pinche, ella me veo de pinche enamorada La verga ¿Es en serio? No, comadre O sea, hello, no Tengo que aceptar entonces Imagínate, hermana Salir de Guatemala Para entrar a Guatepeor Te quedaron ganas después de lo que te pasó Y nomás puro ¿Y tú crees que con estar pujando Ya composiste la vida? Ay, es que ya no Tienes razón Hermana Si no te quieres ¿Tú quién chingosa te va a querer? Es que es el punto Que ya no siquiera Ay, estoy en un punto así bien Feo Que ya no sé ni para dónde caminar Ya Fíjate que hasta dónde estás de pendeja Que ya ni caminar, ¿sabes? ¿Hora qué? ¿Te arrastras o gateas? Que ya no sé ni qué hacer Ni para dónde ir Ay, a poco Ay, Dios Yo a veces veo los programas y eso Pero a veces me cae Pero después digo Sí, ya le voy a echar ganas Tiene razón y eso Pero esto me da el bajón Y digo, no Por más que lo intenten No caen las cosas Hora le da el bajón A la hermana Hermana, ¿qué hay en Canadá? No hay verga Sí, hay muchas ¿Y entonces? Pero es que se está bien sabrosa Jessy Ay, Dios ¿Le dices eso a alguien Que ha comido más riata Que tortillas? Bueno, eso pensé yo Eso pienso yo No sé Ahora Falta descubrir más Tenía la ñonga de mis sueños ¡Ájala! Sí, se me fue Ya, mi amor Qué pinche necesidad, hermanita Disculpa la revolcada Pero a mí no me gusta Endursar orejas, ¿verdad? Y eso es bueno Por eso eso me gusta De usted Que es derecha Y dice las cosas Como son No, pues no Oye de la otra Tarúpida ¡Ay, qué grosero! Hay que Caser los hijos Somos familia Así nos hablamos ¿Quién chingado Dijo que se resumara Por la ventana A ver de qué estamos Hablando, metiche? Metérame Oye, Copa Lupe Copa Lupe ¡Edgy! Ahorita le voy a hablar de mujeres ¡Comadre! Mi comadre se está escondiendo los huevos ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que dejé mi café en la cafetera Y ahorita va a estar Más frío que la verija Entonces ya sabes qué hacer Como yo Te toca soportar, panzona Ya Mi pedo A llorar al puerto Como la loca de San Blas Te quiero Pero te quiero más perra Que gata maullando En los callejones ¿Oíste? Que la otra vez Que te vea Donde me vengas otra vez Con tus puterías Vas a ver la chinga Que te voy a dar Hijo mi mamá Sí Sí, sí, sí Gracias Bye Bye Ay, hermana Lo que mira Yo mejor voy por un café Porque ahorita No ando soportando Agüevo, hermana Cuerpazo Culazzo Carazza Cuellazzo Canedaxa Diamantaxo Todo lo podaxo ¿Y ahora qué? Si no te gusta lo que ves Ya le hubieras pintando Por otro lado Mi estimada pintora Ahora Vienen a criticar Lo que no pueden ser Así nos ha hablado mi madre Que amo con toda mi alma Sorri, maluqui De que lo que hay es Y lo que es ahí ¿Bueno? ¿Hola? Hola ¿Y así? ¿Cómo estás? ¿Se me hace la cola? Ande ¿Cómo estás? ¿Qué pedo con tu Con tu asquil? ¿Qué? Quería preguntarte si ¿A poco? Mi ex va a regresar conmigo No, se va a ir a la verga No te quiere Adiós Fíjate Nomás para lo que te buscan Por eso les contesto así Ande Ande, ande, ande Y triple ande Ay, no Si me necesitas En esta ocasión No quiero tener que callar Del propio silencio Aprendí Que no hay que fingir Si te necesito De nada sirve amor Que dan el orgullo entre los dos No pretendamos que somos perfectos Ya no demos tantas vueltas Por favor Hola ¿Qué hola? Hola, ¿cómo estás? Miau Bien Bien Bueno No Bien Vientos huracanados Banda No Es que sabes Yo tengo dos hijos Uno de 20 y uno de 25 Uno de 25 Con el de 20, hermana El de 25 Déjalo Ya se le echó a perder la leche Ay, no Es niña ¿Quién? ¿El de 20? Pero el de 20 Apegamos mucho A ver, espérame, espérame Algo no me quedó claro, hermana Dices que tienes dos hijos Sí, una niña y una niña Bueno, un hombre y una mujer Ok No, con el niño, niña Ya me quedó claro ¿Quién es la niña? ¿La de 20? No, la de 25 ¿Ves que no fui pendeja? Dije que me quedaba con el de 20 Sí, hermana Leche fresca Andes Bueno ¿Y luego? Pues, eh Con el de 20 Yo Con los dos Tengo problemas normales Como mamá Pero con el de 20 Peleo mucho Todo lo que O sea, que tienes tu lupita Y tu ñuño Así como yo Sí Ándale Sí ¿Sí viste? Así La historia de nosotros Las madres abnegadas Que queremos lo mejor Para nuestros hijos De su chingada madre Sí Y luego Eh Yo trate Fíjate que yo creo que Tiene ser muy abierta Con ellos Mira si mamá buena onda De tus intimidades No vamos a hablar Como que yo fui muy abierta Ay Doña Profunda Doña Profunda Del hoyo ¿Cómo está? Ay No Y luego Pero Pero fíjate que Con el de 20 Con los dos Eh Tengo Por fin Hijo la chingada Con el de 20 O con los dos Bueno Bueno Más con el El varón Todo lo que yo le digo Todo lo que yo hago Todo lo que yo opino Está mal Todo ¿Es tu hijo O es tu papá? Actúa como mi papá Ah De querer Este Ver Si yo tengo unas amistades Es que están mal Es que Es que porque sales Con esas personas O sea Es como Exactamente Como mi papá Y tuvimos un enfrentamiento Hace días Eh Y Y Y él me dijo Que no quería ver a una persona aquí Que porque Que se va mucho como las reglas Y Que porque esa persona Este Se había casado con una menor de edad Y Y yo Oye Pero es que tú tienes que entender Que Que antes eran otras épocas Vivíamos en otro país Nosotros somos mexicanos Eh De veras Nos creamos Diferente Yo pensaba que eran holandeses Tailandeses Ayuaneses No Pero mi hijo creció Creció aquí Entonces Creció Pero nació allá Exacto Es lo que yo le digo No quiero entender eso Ridículo Ande El Gringauers Ahora Sí Pero me causa conflicto ¿Sabes qué? Que Que Él quiere que todo se lleve Como él dice Pero a ver ¿Y quién le dio ese derecho A este mediomeco pendejo? Yo Ah Yo lo que no le puse límites Chíndese Ahí está Lo que sembró Es lo que está cosechando Ande Sí Como que eran como culpa Porque Yo los dejé tres años Por venirme para acá Y era como Con un sentimiento de culpa Pero Pero ¿Sabes? Me dijo Hace días Que Estábamos hablando De Que él no quería personas aquí Y él me dijo Que Bueno ¿Y cuánto paga de renta Este hijo de la chingada? ¿Cuántos biles paga? Entonces ¿Quién Hijos de la verija Es él Para decirte Quién entra O quién sale? Pues Ay ¿Cómo no lo tengo en frente? Le he hecho saber eso Me he enojado Me He discutido Con mi esposo Él lo que me dice Es que tú no nos educaste Él es su papá Me dice Es que tú no nos educaste Cuando Cuando debiste haberlo hecho ¿Y cuándo debiste haberlo hecho? Y no me apoya ¿Cuándo debiste haberlo hecho? Cuando estaban pequeños ¿Y este pendejo no sabe Que tenías que venir a trabajar o qué? No, no Mi esposo Con el que estoy ahorita El papá de mis hijos Nunca estuvo presente Por eso estoy diciendo Eso dije Carita de verga ¿Y este pendejo qué? ¿Otro que opina gratis? Y él Nos peleamos Discutimos él y yo Mi esposo y yo Y les da toda la razón A mis hijos Y cuando yo quiero Poner límites Él no Para empezar No son unos niños Pues hermana Ya tiene pelos en el culo Este cabrón Es maya Se ve ha ido a la chingada De tu casa ¿Qué está haciendo ahí? Si no le gusta Órale a chingar Su madre cabrón En su casa Sus reglas Y sus cosas Pero en la mía Ande no Y el conflicto Es que cuando yo estoy bien Con mi esposo Él me apoya Pero cuando no Y ahorita Pues nos estamos peleando Todo el tiempo ¿Y tu esposo Es el que se casó Con una menor? No Ah cabrón Entonces tienes el otro Tienes amante y esposo No, no, no Es revuelto Haz de cuenta que Yo tengo una amiga Que se casó Que tuvo A sus hijos Con su novio Pero ella Él tenía 13 Y él tenía 20 Pero vivía en otro país Hace años atrás Entonces mi hijo dice Que no lo quiere ver En mi casa Porque él es este Un pedófilo Casi casi dice así Y que eso no está bien Que como le digo gente Dile a él Y enséñale este video Que él es un pendejo Falta de respeto Pocos huevos Con su madre Porque ¿Quién es este hijo de puta Para decirte a ti Qué hacer o qué no hacer? Y ahora Dile ese cabrón Que cuando a mí No me gustó Lo que me dijeron Que tenía que hacer Yo me fui a los 10 años Ahora ya tengo 60 Haciendo lo que me da Mis chingaditas Madres ganas Sin tenerle que pedir permiso Ni padecer a nadie A ver Don huevitos Don perfecto ¿Sabes por qué? Porque los tres Se ponen como que Yo tengo la culpa Como que yo Mándalos a chingar Su madre a los tres Sí Listo El otro pinche costal de papas La otra pinche panochuda Y este pocos huevos No hermana Qué bonita familia Dijo el pompín Qué bonita Pero para ellos ¿Sabes cuál es el conflicto peor? Que para ellos Yo soy la chantajista Yo soy la manipuladora Ay, no empieces a llorar Que te voy a cachetear Sí Y me la creo Porque Pues Tigo los tres Y le creo Le creo Le creo Ahora ¿Qué edad tienes, hermana? Ya tienes pelícanos En la bahía Tú también Y gaviotas No hablemos No Sí Sí Mi linda Lara Es lo mejor Que puedes hacer Retírate Lentamente Órale Es más Yo te voy a retirar Solita La otra Yo por eso A mí llamo Mejor solo Órale Ya ni va a ver Yo cuando a alguien No le gusta lo que ve La quito Vámonos ¿Qué chingo está haciendo aquí? Ahora ¿Cuánto tienes Con el supuesto esposo? Catorce años Ay, chiquita ¿No tienes calor? ¿Ora? Sí ¿Y ahora quién Me está preguntando Que si no tienes calor? Esto es mi hija Que estoy en el balcón Y es que hace muchísimo calor ¿Y a ella qué chingados Le importa? Ay, no Es en serio Rudy Valencia Me va a dar un diabetes Hermanas O el otra pendeja Hasta lo que no Jome Le hace daño Ay, hijo La chinita Es en serio Hermana Ay, no No te vaya a pegar Métete al frío Hermana Bueno Ahora ya se le cortaron La llamada A la hermana ¿Haló? Espérame ¿Qué es esta chingadera Otra vez? Se me olvidó sacar el cable Me fui al chisme Y no era el chisme No like Me fui al chisme Con la promotora Y me valió Tres cuartos de ñonga Ay, no Ay, no Ay, no Ahorita voy a comprar Este pinche cable gay Está más guango Que mi culo Ya no agarra Hermana Suena pasar No, deja tú Ya está como Mi culiflowers Todo desfulillado Ay, no Era por eso Mi llamada Porque de verdad Te dicen tantas veces Que tú eres la culpable Que tú, tú, tú Y yo digo En verdad Entonces Estoy mal Entonces Si estás mal tú ¿Por qué comen de ti? ¿Cuando les cocinas También estás mal? Ah, no Yo hubo un tiempo En que Dije Hasta aquí Exploté Toqué fondo Y dije No más No cocinaba Si la casa Se derrumbaba Vamos a ver ¿Aquí no les importó? No les importó Y Siguieron igual Pero pues obviamente No puedes estar así viviendo ¿Verdad? Obvio Entonces Volví a retomar Pero, pero sí O sea Dices que un Que unos adultos Te digan No me cocinaste Ay Ya ando partiendo Los hicos Y que no cumples Con tus obligaciones A ver ¿Cuáles son mis obligaciones? Sí Pero desgraciadamente Cuando yo estoy viendo A mi esposo Él me apoya Pero cuando no Yo como que tuviera Tres hijos En cuestiones De Porque él es muy responsable Muy trabajador Pero Es como Como si yo tuviera Tres hijos Que estoy educando Del que le digo Oye ven Pon una cortina ¿Por qué le dices A él que la ponga? Así De esos huevos Dijo la gallina Los problemas Que tenemos Es por el alcoholismo Ah No, para acabar La de chingar borracho Horrible Sí ¿Y eso no lo critica Tu hijo? Sí Pero no No lo dice Así Directamente No Porque sabe Que lo va a callar Qué huevos de cabrón Con mucho carácter Pero Yo creo que Por la culpa De haberlos Dejado tres años No No hice lo que Tenía que hacer Porque dentro De mi inconsciente O subconsciente Yo sabía Que estaba Que no les Pusiera el límite Oye mamá ¿Y por qué no te vas Y los dejas? Sí Sí he pensado en eso ¿Por qué no te vas? Sí Ahora sí Abandonalos Como dicen ellos Que los abandonaste Sí ¿Eh? Sí he pensado A ver si Don Vergas Les va a dar ¿Hay alguna razón Por Por la que Digo me tenga Tanto rencor ¿Perdón? ¿Hay alguna razón Por la que Digo me tenga Tanto rencor? Sí La razón De ser un pendejo Solo es eso No más Yo no lo que me digas De hecho Me dijo unas cosas Hace unos días Digo que no había sido Tocado ¡Ay! Que vaya la verga Dile que dije yo No es verdad eso Ay Lupe Tú también te vas a comer Esa Pinches chantajes Pendejos Sí Y yo soy La manipuladora La chantajista La Para los tres Los tres Los tres Agarraditos De su mano Vayan y chinguen A su madre ¿Ora? Ah sí Porque Todo lo que Mi esposo hace Es por mi culpa Hermana Yo ya me hubiera Ido a chingar Mi madre Así la casa Se apropia O lo que sea Mayra Cárate el hocico Llévalo al psicólogo Vete a la verija Tú con el pinche Psicólogo ese Andé Yo hermano Empacaba Y así cuando No esté nadie O esté en dormida Me salgo a chingar Mi madre No saben de mí Uy chiquita No te la vas a acabar Gorda No te va a entrar La verdad Viviría bien Pinche a gusto Yo sola Con mi soledad Sí Sí lo pensaba Sí Imagínate Tener un pinche Matrimonio Familia De apariencias No Qué verga No puedo No ni de apariencias Porque como yo soy Bien o psicona No No sabe cómo soy También te critican De su hermana Oh sí Ay Diles no olvides A tu tía la Jessica Sabes también Ya de que estoy cansada De que Yo estoy mal Para todo el mundo No solo para mi familia Para mis amigos Para mi familia Para la gente que me rodea Para mi familia Política Yo estoy mal Soy una gritona Soy una grosera Soy una esto Pero siempre que pasa algo Soy yo la que les tiene que ayudar Entonces Ahí es cuando los mando a chingar su madre Sí No saben decir más con mi nombre Y así como que Le pasa algo A un familiar Soy yo Le pasa Soy yo Una amiga Soy yo Y yo Pero yo cuando Me pasa algo a mí ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Conmigo a mí Sí Y si no los ayudo Estoy mal Y cuando yo necesito De alguien ¿Dónde están? Qué pinche injusticia ¿No? Pero te dicen Tanto, tanto, tanto Que yo me la creo Que sí Tengo la culpa Yo Y digo Sí, estoy mal Yo Pero estoy mal Por querer una familia bien Por querer mi casa bien Pero ¿A qué le llamas bien? Eso no es estar bien Mi corazón Exacto No, sí O sea, cuando yo les digo Oye, esto no está bien Esto vamos a cambiarlo Cuando yo le digo A mi esposo Deja de tomar Oye, te van a agarrar Te van a meter en la cárcel Vas a atropellar a alguien Y ahí estoy mal Yo, o sea Estoy mal por quererles un bien Pero a veces digo Yo tengo la culpa Por estarles diciendo Porque si ellos No entienden Es un problema de ellos Ya no me tengo que meter Totalmente Ya estoy Desgastado Bueno De lo cual era que te ves No vamos a hablar ahorita Ahí sé De las millas Y hablemos Hermana Ay, no Ay, no, no, no Cuánta pinche injusticia De los hijos Tanto malagradecimiento Qué poca madre No No fui No fui una perita dulce Con mi mamá, ¿verdad? Ah, bueno Ocicola Sí, lo estoy pagando Porque sí fui Fui con la boca Fui muy Muy osicola Con mi mamá Y ahora trato de Pues no de recompensarlo, ¿no? Pero pues sí De ser una mejor hija Y Y estar con ella No Pero tu mami vive Ella vive en México No, mira qué bien O sea, lo pago Veinte veces al día Oye, mami Lo que me pasa Y tú puedes ir a México Ahorita Sí Bueno, ahorita Estoy en espera de Y ya puedo ir Sí Y yo estaba pensando Irme un tiempo Para allá Cuando ya pueda Sola Pero Es triste Y todo como dices tú Por querer tener una familia Por querer que los hijos Sean felices Termino siendo yo La más infeliz Y como les digo O sea, imagínate Si tú me pusiera A decir A sufrir Ay, no Es que yo pobrecita de mí Y todo lo que pase Porque mi vida No ha sido fácil Ah, pero no tienes derecho Ni con el papá de ellos Y no por eso soy así No por eso Me la paso Entonces Por eso con esta mamada Con la que salió el ñuño Que yo fui tocado Ay, cállese cabrón Ahora Y yo sí verdaderamente Lo viví Entonces Y no por eso No eres una hija de puta ¿Verdad? Sí Yo 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 en lo personal Yo ya me había ido A la chingada Yo Teresa soy yo Tú eres tú Dijo Juan Gabriel Pero Qué necesidad Ay, no La verdad, hermana Te los hubieras comido mejor Ay, o te los hubieron echado En la espalda Sí Y creo Que no he sido Una mala mamá Como he sido A la vez Como todas Como todas Todas Pero creo que Mala me he sido No Bueno, a ver ¿Quién tiene el derecho Para calificar? Diría yo Sí ¿Quién? ¿Quién es el maestro Que califica después De Padre Dios? Sí, nadie Entonces Porque si yo no soy buena madre Pues vamos a ver Qué tan buen hijo eres ¿No? Exacto Pero es Lo mismo Siempre Como que conmigo Se clavan todos Tal vez por mi carácter Porque soy Bueno Ya ni sé Pero pienso yo Que es muy fuerte de carácter Ya no hay Como que soy yo Sí Pero yo solo soy boca Yo solo grito Solo digo Pero Una persona No creo que sea No O sea, no Pero Como todas Creo yo Como la mayoría No como todos ¿Verdad? Pero como la mayoría Le haces algo Y se desquita Te hacen enojar Y pues contestas ¿En qué trabajas tú? En mi casa Desde mi casa ¿Qué haces? Hago Arreglos de flores Te la buscas Regalos Sí, sí, sí Te la buscas Sí Para mí Para mi mamá Porque sería mentira Que yo dijera Que yo compro O sea, sí compro Y eso Pero no Afortunadamente Tengo un esposo Que es Buen proveedor ¿Y no será Que eso es lo que Te tiene ahí? Sí La verdad, sí Pienso yo No sé Sí Porque ¿Pero no crees Que te está saliendo Muy cara Esa comodidad? Sí Sí Eso es lo que He estado pensando Porque No vivimos Como tendríamos Que vivir Para lo que tiene Él Y siempre Es su prioridad Es su familia ¿Cuándo? ¿Cuándo fue La última vez Que te dio Tronco Tu viejo? Como un mes Pero es porque Ay, un mes Pero es que Yo no quiero No, pues ni yo Tampoco No quiero Y es algo Bien chistoso En mí Porque yo no era así Pero ahora Ni eso O sea, no quiero Y no porque No me guste Me gusta mucho Él es una persona Pero a veces Me hace sentir Usada Y no mujer A veces me siento Es agredida En vez de amada Utilizada Sí, lo entiendo En la intimidad No En la intimidad No En la intimidad Me hace sentir Muy bien Se preocupa por mí En cuestión De la De esposo De que yo quisiera Que vea una película Conmigo De que saliéramos A caminar O sea, no soy superioridad Y él dice que sí Pero no lo soy Porque no Lo demuestra Porque yo soy Como un mueble Así Pero yo le digo Me voy Divorciémonos Y no, dice que no Eres su lujo Que él me quiere ¿Perdón? Eres su lujo Sí Entonces No entiendo Le digo ¿Para qué me quieres? Es como tener Una televisión Así me siento Qué triste Entonces Dijo ¿Qué le hago aquí? Y es por eso Que yo creo Que no quiero Por eso Muy complicado Ahora entiendes Amor Cuando ya llega Uno a ese puto punto Que era lo que Uno no quería ¿Ya estás ahí? Sí Ya estás donde No querías Exacto Y lo peor del caso Es que yo expreso Todo lo que digo Y siempre se lo expresé Siempre se los dije Sobre todo A mi esposa No me cante No me quiero cantar No quiero Tocar fondo Porque no voy a dar vuelta atrás Ya Y él Piensa que yo estoy jugando Claro Porque te tiene Tan segura Sí Y esa es la parte Más cabrón Cuando las personas Creen que Que lo tienen A uno Pues Ahora sí que De los huevos Pero si ya toqué fondo La verdad Yo te veo en el piso Y quisiera Poderte Alentarte Quisiera Poderte Decir No Vaya Por más No mi amor Lo tuyo Ya no da Para más Lo único Que está Dando Lo que tú das Y está cabrón Así es Así es Pero Sabes una cosa Lo que menos quiero Que pienses Es Que fracasaste No Triunfaste Porque hasta el último Fuiste quien quisiste ser Hasta el último momento Y eso es porque Todo el tiempo Me dicen Que soy yo Que tengo la culpa O sea Como Que todo está así Porque soy yo Y te lo dicen Tal vez Que te lo creen Ya Pero gracias Creo que Lo que yo necesitaba Saber que no soy yo La que está mal No Si estás mal Mi cielo Pero estás mal Por soportar Lo que no necesitas Ni tienes Porque Esa es la realidad Gracias Qué pena Pero mira Para eso somos Las amigas ¿No? Sí Y Gracias por ser Parte de esta familia Gracias por entender Mi cielo Que no siempre No siempre Vamos a ser El postre Del mundo Porque cuando yo le digo Que yo no soy postre De nadie Es que lo último Que termina Es para darte gusto Que tengo este postrecito A chingar su madre Yo no soy postre De nadie Yo agrado a Dios Y a mi persona De alguien fuera A chingar su madre Y no eres la primera Que se retira Y dice Hasta aquí Dime Voy Hay muchas Mami Hay muchas mujeres Que se cansaron De la apariencia Y de la mentira Y de la falsedad De la pretensión Muchas Y verás Qué felices Están ahora Qué padre Sentirse liberado Y no ser Lo que uno no es Porque esa no eres tú La que ellos quieren No eres tú Por eso peleas Porque esa no eres tú No es tu esencia Sí Yo estuve Cuando yo Tenía que estar Como Es lo que pasa En mi O sea Como Tienen 20 y 25 Yo no Tengo bebés Tengo adultos Tres pinchos Yo no Exacto Yo no pido Que mi esposo Me lleve de vacaciones Y que lo tiene Para hacerlo Pero yo Quiero un esposo Que se siente conmigo A ver una película Que vaya a caminar Que nos vayamos A tomar un café Que haga lo que yo Lo que a mí me gusta Así como yo Durante muchos años Hice lo que a él le gustaba Me iba a sentar Tres, cinco horas En un estadio Porque a él le encanta El fútbol Y yo lo hacía ¿Y por qué ahora no? Vives lo que a mí me gusta O a lo mejor Podemos planear algo Que nos guste a ti Y a mí O sea, no Ya No me lo merezco No, sí te lo mereces Pero no es él El que te lo debe de dar Eres tú Mira Por eso me siento Tan chingona Cuando quiero ir A comer un lugar Y me meto a comer Y me siento tan chingona Cuando me siento En la calle A comerme unos tacos Porque no hay quien Verga me lo critique ¿Viste? Mira Esa libertad Que tengo yo Que tú también Puedes tener Soy yo No lo que la gente Quiere que yo sea Y cuando uno Empieza a liberarse Mi cielo Las cosas son mejor Sí Te mando Un fuerte abrazo Mi hermano Un fuerte abrazo Y me da pena Que estés pasando esto Porque No eres tú Son muchas así Pero no todas Tienen el valor De platicarlo De afrentarlo Y de decirlo Y En cierta manera Aceptar Que de una u otra manera He sido cobarde He sido tonta Y aceptarlo Pero no por aceptarlo Quiere decir Que ahí me voy a quedar No Yo tengo que Salir de aquí Yo no me voy a quedar En este hoyo Y así va a ser Sí Siempre he expresado Lo que siento Y yo siempre he dicho Que en un año Me voy a acordar De un día Y voy a decir Ahora estoy mejor Y solo va a ser Un recuerdo No esperes Que te lleguen Los papeles Vete antes Vete antes A final de cuentas Es un consejo La decisión La tomas tú Mi cielo La adulta eres tú La que trae los zapatos Apretándole Eres tú Sí Te quiero mucho Igualmente Gracias Te quiero ver más Terra que gata Hermana Por Dios Sí Así va a ser Cuídate Mi cielo Igual Lo que Es un consejo Lo que Es un consejo